Hola Creo que ya estoy Creo que ya estoy en stream Ay bueno, yo tengo Este chocolate Y... Me lo voy a comer hoy, tengo ganas de comer chocolate ASMR de chocolate Que rico Mmm 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 Como esta gatita Mmm 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 Saludando, ¿no? Saludando, pero saluda aquí Saluda ahí arriba Saluda aquí, ven Aquí Hola Es guapnil Bienvenido, gracias por seguirme Amigatita Amigatita Oh, good morning Mmm Here is... 10 o'clock 10pm How are you? Where are you from? Nice Oh my... My dog Oh, good morning Good morning Oh, yeah Here is... 2pm ¿Tú también quieres hablar? Di algo Di miau miau Niau 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 Hola, ¿cómo estás Grace? ¿Cómo estás? Buenas noches Ingresando Y disfrutándome un rico chocolate Porque bueno En realidad siempre es importante Darse Un regalito a uno mismo Así que ¿Cómo estás tú? Rosito, ¿cómo estás? Oye ¿De qué parte es que eres tú Todo lo que está sucediendo hoy? Divino Si tienes la oportunidad Comence algo rico Es importante dedicarle tiempo a uno mismo Y poder tomar algo rico Que en realidad Parece como Como algo Muy normal Pero cuando uno le dedica el tiempo Se lo come Pensando en que Estás disfrutando Así sea un chocolatito La historia cambia Se los digo Se los digo Porque yo misma Lo pruebo Sigo ¿Cómo vas a Por favor Que We ¿ analyse Nos O Nos Nos mos